Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. No me puedo ir ni un segundo porque entonces el público empieza a opinar cosas fuertes. A ver, Gabo, dice Octavio, que donde me gustaría ver a la bebesita, en ningún lugar. No le veo ningún talento a esa mujer. Ah, ya quisieras tener la gracia que ya tiene. El público habla, ni modo, Gabo. A mí me cae bien la bebesita, ¿eh? Me cae bien. Luego dice La Chusca, a Liliana Rodríguez, muchos no la ubican por el nombre, pero ella era Panchita en la telenovela Gata Salvaje. Gracias. No recordaba eso. Eiji, yo tampoco, fíjate. Eiji nos dice, yo soy fan de RBD y apenas voy a cumplir veintiocho. No todos son de treinta y cinco en adelante. Los iré a ver, pero me tocará viajar a otro estado de Estados Unidos porque no vienen a mi ciudad. Él en vivo se saturó porque casi había doscientas mil personas conectadas al mismo tiempo. Claro, eso fue lo que pasó. Pero bueno, también Octavio nos dice, desde hace mucho vienen hablando de la casa de los famosos, pero no han mencionado el reality que anuncia Azteca. Parece una mezcla entre enamorándonos, resistiré y Acashor. Ya Gabo nos ha dado como alguna luz sobre este show, Gabo. Tú has venido como que hablando un poquito. ¿Nos puedes hacer un resumen, por favor, de esto que ya está anunciando además Televisión Azteca en los preventivos? Fíjate que este reality también va a ir de la mano de Ayun Media, esta casa productora con la que Azteca ha hecho la voz, Survivor, Exatlón, y bueno, este es un reality de parejas, van a hacer el casting la próxima semana aquí en la Ciudad de México, el 28, si no mal recuerdo, y pues la idea es justamente encontrar el amor, van a dividir la casa de hombres y mujeres, por ahí leí que alguien comentó que el programa va a durar un año, según yo no, porque después de este programa viene Soy Famoso, sácame de aquí, y sé que ya están en pláticas con algunas celebridades para poder bloquearles este justamente las agendas y que puedan participar en este proyecto, que sería la segunda temporada, pero pues prácticamente es algo similar a lo que en su momento hicieron con Penélope Menchaca, El Poder del Amor, algo similar, digo, aquí va a ser la playa, pero también dividen mujeres, hombres, no es como en el caso de Mónica Naranjo, que tiene este Amor o Fortuna, este reality que está en Netflix, que entran en parejas, no, aquí entran a buscar el amor, aquí personalidades que van a estar como tratando de conquistar a una y van a ver una serie de dinámicas que los va a poner en hack y en tentaciones, me platicaron que tentativamente este programa va a durar menos de tres meses, son diez semanas, creo que los tienen contemplado, pero pues vamos a ver si encuentran el amor o el formato, les repito, es turco, y y pues ya están trabajando en los castings, ya en diferentes partes de del país, ya han hecho castings. Y y se va a hacer en República Dominicana también. Sí, se va a hacer en República Dominicana. Ah, y hablando de ese tema, qué bueno que me ay, qué bueno que me haces esta pregunta, porque ayer me encontré en los pasillos de de Azteca a Vanessa Claudio y me puse a platicar con ella y le dije, estaba con su productora de al extremo. Ajá. Y le dije, ¿y cómo le vas a hacer ahora que se vaya Vane a conducir el reality de amor al aire? Y me dijo, ¿cuál reality? Pues el reality de de las parejas. Y dice Vane, fíjate que me han dicho que ese rumor está muy fuerte. Y le dije, de hecho, yo lo comenté en la radio, que tú ibas, porque alguien me dijo que tú estabas este justamente para para irte a ese programa. Me dice, no, no, yo no voy a yo no voy a ser la conductora de ese reality. Y y me dijo ya, creo que es Annette Michelle. Yo escuché rumores, dice en redes sociales que creo que va a ser Annette Michelle. Le digo, no, creo que sea Annette Michelle, porque Annette Michelle pues está, estuvo esta semana en hoy y me dice, pues, bueno, yo no voy, eso sí te puedo decir que yo no voy, pero yo escuché rumores en redes sociales y he visto que 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 según va a ser Annette Michelle, pero pues la verdad, Gabo, yo no voy a ir así. Le dije, bueno, pues mañana lo voy a decir en la radio que tú no vas. Y en efecto, eso fue lo que ya me comentó de que no va a ser la conductora. Acuérdate que ella se fue a hacer el poder del amor también con Ayun Media para para una es que no fue para Telemundo, fue como algo para para un un canal de Estados Unidos, pero de habla hispana, pero no recuerdo cuál, pero ella ya se fue a hacer este un formato bastante similar con los turcos. De hecho fue por eso que sale de de suelta la sopa en ese momento. Y hasta me bromeó y me dijo, ay no, pero ya no quiero ir porque yo he terminado enamorada de los participantes, dice, y yo no voy a participar, yo voy a conducir. Oye, pero en qué horario va a pasar este show? Porque ya sabemos que viene Hexatron All Stars, que ya se van el próximo viernes, me encontré a Pato Araujo hoy en Venga la Alegría porque fue con su esposa Sudi K, y me dijo que ya el próximo viernes se van a las playas de la República Dominicana para comenzar las grabaciones y arrancar en febrero. Entonces, ¿en qué momento le van a dar espacio a este show que ya están anunciando? Porque me imagino que también ya está como cercano al estreno, Gabo. Fíjate, yo tengo entendido que All Star va a ser una edición muy pequeña, de cinco semanas. Ajá, corta. O sea, muy pequeña. Ajá. No, no, ya me enteré también, no son cinco semanas, son trece semanas. Ay no. Guau, es muchísimo. Es, es, es mucho, sí. Son trece semanas. Yo le decía a Pato porque Pato, su bebé nace en abril y Sudi K, o sea, él va a estar adentro de Hexatron All Stars cuando nazca el bebé. Pero bueno, pues también es una oportunidad padre y una buena torta bajo el brazo porque es otra vez buena chamba y es muy bien pagado, ¿no? El Hexatron. Entonces, sopesaron la situación y él entra a pesar de que Sudi K va a tener a su bebé, pero sí me dijo que son trece semanas de show. O sea, ¿no? No, no, el nacimiento de su bebé. Pues no sé, no, no, bueno, obviamente, si se queda todo el show, sí, pero no sabemos en qué momento vaya a salir, ¿no? Ay no, misurita. Oigan, yo como público quiero decir algo, como público. A ver. Ya me cansó Hexatron. De verdad, en las noches de pronto quiero ver algo y veo lo mismo, o sea, sí entiendo que no es lo mismo, pero sí, estoy, la verdad a mí como público, sí ya me cansó, estoy saturado de Hexatron. Ya. Pero tú lo veías. Te voy a hacer esta pregunta. Ah, si eres, si eres, si eres público de Hexatron. Sí, yo lo veí, vi los primeros y todo. Cuando empezaron a seguir y otra vez y otra temporada y otra temporada intenté y ya no me entró y ahorita ya ni siquiera pongo azteca porque sé que está, o sea, a mí me perdió azteca en ese horario. Es como me saturé, me cansó y yo yo como público pediría algo diferente. Hay que darle un respiro, me parece. Lo hemos venido platicando desde el año pasado, eso, ¿eh? Sí, es un respiro, por favor. Yo también creo. Yo lo que creo es que está la franquicia ya comprada y al final de cuentas, los que son de hueso colorado, entre los cuales no me cuento, ¿eh? Yo soy mucho más fan de Survivor, esa sí no me la pierdo. Sí, sí. Pero los fans que tengo amigos y conocidos que son de súper hueso colorado, yo creo que van a regresar muchos que se fueron con esta versión de All-Stars porque están sus favoritos, ¿no? Y es como una nueva temporada con los que ya conocen. Esa temporada que pasó, les voy a decir cuál fue su issue más importante, que se cruzó con el Mundial de Fútbol. También sí. Y eso fue un issue que le que le hizo, le dio un bajón importantísimo porque fue un mes del Mundial en donde perdimos a a a los a los deportistas de Exatlón. Entonces también por eso yo creo que ya va a terminar y va a entrar el All-Stars. Miren, para para leer las audiencias somos expertos, ¿no? Ya lo veremos sobre la marcha. Al final hay fans de hueso colorado para todo o no, ya lo estaremos viendo. Yo deseo de todo corazón que le vaya muy bien porque trabajamos en Azteca, Gabo y yo, pero pues ya saben que con esto de los realities nunca se sabe. A veces crees que va a funcionar, no. A veces crees que ya está agotado y resurge. A veces crees que va a resurgir y no resurge. Como que los realities no tienen palabra de honor, pienso yo. Entonces no hay una fórmula, no hay una fórmula como específica para saber si te va a funcionar o no. Es en el camino como lo vas descubriendo. Exactamente. Pero yo creo que sí estaría padre que si ponen Hexatlón, a lo mejor igual van a ponerlo como una hora y media, ¿eh? Y el otro una hora y media también. Y estaría bien porque tres horas Hexatlón es mucho, es demasiado. Entonces sí, sí, sí creo que de repente el formato. No, pero ahorita está Betty la fea de siete treinta a ocho treinta, ¿no? Tienes razón. Y es una novela muy larga. Después de Betty la fea viene el rey de Vicente Fernández. O sea, ese horario de siete y media a ocho y media ya no lo va a tomar los realities. Eso sí ya lo tengo de cierto. Ese horario va a ser para melodramas. Después de Betty viene el rey con Vicente Fernández y también está formado Café con Aroma de Mujer con William Levy. No sé cuál de las dos va a entrar primero, pero o sea, ya ya está programado para todo el año melodrama de siete y media a ocho y media y y obviamente ya están preparando el el nuevo de TV Azteca, ¿no? La nueva producción que se va a hacer. Que eso recordemos tiene que empezar a producirse aproximadamente empezando el segundo semestre. A producirse. Yo creo que ya ya lo están, ya están, ¿eh? Ya están en esto. Yo creo, yo creo que van a empezar antes hoy. No sé exactamente en qué momento, pero ya están trabajando a todo lo que da en castings y en. Hay muchas juntas con Elisa Salinas, o sea, hay mucho movimiento con respecto a eso. No sé exactamente cuándo arranquen, pero sí. Entonces, lo que sí puede ser, Gabo, es que de ocho y media a diez y media todavía lo vuelvan a partir y metan en lugar de un reality. Metan dos. Metan dos. Para que tenga más, para que tenga más ritmo y eso suena, suena interesante, ¿no crees? Y yo creo que sería muy sano, además. Ajá. Sí, porque ya tienes el melodrama y luego los otros dos. Vámonos a la pausa antes de que nos corte la máquina y regresamos en un instante, no se va. De regreso ya en Fórmula Espectacular y quiero hablar muy seriamente con todos ustedes de la nutrióloga de Jorge Salinas, compañeros. Por favor. Música de suspenso. Música de suspenso. Ayer les decía que ella reportaron en el programa de Gustavo Adolfo Infante que les había intentado vender una entrevista, ¿se acuerdan? Así es. Eso no fue ayer, fue antier, yo lo conté ayer, pero bueno. Ayer nosotros en Venga la Alegría hicimos como nuestro trabajo y la invitamos al programa. Aceptó sin dinero de por medio. Ok. No, no, yo creo que obviamente después de la experiencia de que la habían ventilado en la televisión, a nosotros nos dice que sí, por supuesto, jamás nos pidió dinero de por medio, muy amable, muy mona. O sea, ¿iba a ir al estudio? Iba a ir hoy al estudio de Venga la Alegría. Ok. Pero ya entrada la noche, muy noche, le canceló a Carlos Enrique Chávez porque estaba muy afectada anímicamente. Y entonces yo empiezo a revisar mis redes sociales en la mañana y me doy cuenta de que hizo un Zoom con Luis Magaña, que ya ven que tiene un programa por internet en sus redes sociales. Sí. Qué maravilloso, ¿no? Que ahora todos podemos tener programas y generar nuestro trabajo, eso a mí me encanta, ¿no? Que cada quien puede tener sus ideas y hacerlo sin necesidad de un medio, pero bueno. Muy democrático. Sí. Me gusta y que te vea quien quiera verte, ¿no? Bueno, el caso es que veo que Luis Magaña en su programa la tuvo y me pongo a escuchar un poco de la entrevista. Y cuál no sería mi sorpresa que Luis Magaña, que ya sabemos que es un encantador de serpientes como buen periodista, le empieza a preguntar, oye, pero tú sabes que Jorge Salinas es un hombre que es muy coqueto y que tiene fama de, y a mí me gustaría saber si en algún momento en esta relación tan profesional que dices que han tenido, él no intentó coquetearte. Y la doctora le dice que sí. ¿Qué? La doctora le dice que bueno, que sí, pero que ella siempre se mantuvo en su línea de ética y de profesionalismo. Y yo digo, bueno, esta mujer, con razón, estaba muy mal anímicamente. Después de decirle a Luis Magaña que sí, que sí Jorge Salinas le intentó coquetear, pero que ella muy decente y muy ética y muy mona no aceptó los coqueteos, yo quiero pensar que Jorge Salinas le habló y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Si es que en verdad no hay nada entre ellos. Y la doctora va y declara que sí le coqueteó, o sea, esto está demasiado enredado ya, Joel. Claro, entonces, ¿somos o no somos, no? Diría el clásico. Ahora, dime algo, le preguntaron del beso, o sea, ¿cuál es la postura? Porque en la primera entrevista que da a Siéntese Quien Pueda, ella le da la vuelta a la pregunta y no contesta, no contesta directamente. No sé si esta vez le volvieron a preguntar, supongo que sí, no sé si lo viste. No, le le pide esperas al olmo, yo nada más escuché un ratito, dije, ya, ya, ya tenía que ir al aire. Habrá que escuchar la entrevista completa, ¿no? Ya le hicimos un comercial a nuestro Luis Magaña, habrá que escucharla, pero por lo pronto la doctora no metió la pata poquito, la metió muchísimo y vuelve a dejar abierta una beta de decir, oye, sí, Jorge Salinas le estaba coqueteando a la doctora, esas cosas no, no las, no, no me caben en la cabeza después de que ella ya emitió un comunicado y que ella está saliendo a denegar las cosas mal negadas y que ahora deje abierta la posibilidad de que el señor le coqueteaba sabiendo que él está casado y que tiene una esposa. Yo ya no entiendo nada. Lo único que me queda claro es que le urge contratar a un experto en imagen pública o relaciones públicas que la saque de este hoyo. Pues tú, por ejemplo, mi querido Cesarito, hay que pasarle el lazo. Fíjate que yo no la tomaría, pero te voy a decir que justamente no la tomaría porque es un perfil que no me interesa y que empezó a hacer todo mal, porque te voy a decir algo, si quieres adentrarte en el tema mediático, justo es mi pregunta, ¿cuál es el objetivo a que empezó a dar entrevistas? Es más, hasta te voy a aventar una suposición, una teoría. O sea, si ella cobró alguna vez por una entrevista y de pronto acepta otra y luego la cancela y da una y declara cosas, pues, terribles que la van a hundir más, no habrá sido, no, te voy a suponer, no habrá sido ella quien hizo, quien, quien, el paparazzi, quien avisó, quien dijo. Quien puso el cuatro. Exacto, porque al final no vemos el beso como tal, pero vemos la perspectiva. Ajá. Entonces, no sé, me suena muy raro, es este tipo de personalidades que se empiezan a involucrar mediáticamente, que no se dedican al medio, pero ¿cuál es el objetivo? Hacerse publicidad, por así decirlo, como nutrióloga. Pero es una publicidad horrible para un profesional de la salud, ¿no, César? Sí, o sea, justo en vez de darte este plus o esta, esta imagen positiva, al contrario, yo diría, yo no quiero ir con ella, o sea, no gracias, porque se está enredando. ¿Qué confianza te puede generar? Exacto, se está enredando en temas que son absurdos, que, que no tienen nada que ver con su profesión, en cambio, si lo hubiera manejado de otra forma, en tal vez ella, si se está viendo afectada su imagen, ahí sí, como de parte de su, de su medio, que es como nutrióloga, dar un comunicado, me deslindo de esto, no pasó, y tal, y declarar como tal, no pasó, el señor Salinas es un caballero, o sí pasó, pero, pero no especulas, o no dices, sí me tiró la onda, todo está muy enredado, pero ¿qué es lo que ella quisiera? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? Hacerse fama, para ganar clientes, o desprestigiar, o. A ver, a ver, a ver, a ver, desprestigiar, no, a ver, o sea, sí puedo entender tu postura de que la señora ahorita quiere aprovechar, porque ya está, le estamos dando cuadrito de lo que tú quieras, pero al final, si Jorge Salinas le echó la onda, pues, es honesto y lo está diciendo, creo que de repente. Pero creo que de repente pareciera. Pero, Gabo, Gabo, sí y no, porque primero sale a decir que no, y emite un comunicado donde dice que la relación con sus pacientes es meramente y estrictamente profesional, es lo que trata, ese es su primer mensaje, y después, en otra entrevista, da otro mensaje, entonces, ¿cuál es la verdad? La que dijiste primero, o la que estás diciendo ahora, ¿no? Totalmente, exacto, justo ese es el punto. Entonces, ¿hacia dónde va? Qué raro, qué raro está todo esto. Fíjate que en este caso, como ella ya empezó a hablar, ahora sí es necesario que Jorge diga, que se que se que dé su postura y aclare las cosas por justamente como ella ya está declarando. Aquí sí ya tendría que intervenir. Sí, claro, porque al final ella está dejando más dudas abiertas y te estoy honesta, César, yo pensé lo mismo que tú, no habrá sido ella entre que medio enganchada o entre que medio enamorada de Jorge y los coqueteos, quien dijo, bueno, pues esta es la manera de 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 que se decida, ¿no? Claro. No sé, es que te da a pensar demasiadas cosas porque qué casualidad que un paparazzi supo en qué momento la nutrióloga se iba a ver con Jorge Salinas y le iba a entregar los productos, ¿no? O sea, como que es es demasiado porque ni siquiera está en un ámbito cercano a su trabajo donde lo puedan captar, entonces está como si está como raro. Entonces, si hubo muchas cosas ahí, entonces, perdón, pero entonces, si lo planeó ella y todo esto, es porque si hay algo ahí, no porque está alucinando. Pero no lo vimos, Gabo. O sea, en las fotos no se ve nada. Si sí hubiera, a ver, estoy siendo abogado del diablo, yo la verdad no, no, no sé, no estaba, no estaba yo ahí. Estamos en el plano de las suposiciones, estamos claros, ¿no? Justo, exacto, pero a ver, el tema es si hubiera sido contundente y si hubiera sido así, pues necesitaríamos la foto del beso de contacto de labio con labio o lengua con lengua, lo que haya sido, pero no se ve, son especulaciones, pero al final del día, ¿por qué ella tendría que salir a decir que sí, que no, que sí? No, o sea, creo que para su imagen profesional y el ámbito en el que se mueve. Es muy negativo, creo. Claro. Totalmente, debió haberse quedado callada y o callada en el sentido de o desmentir de no, por supuesto, es un cliente, siempre ha sido profesional, mi trato con él y hasta ahí quedarse, pero ya lo que estaba diciendo ahora, ahí es donde, justo como dice Flor, empieza a dejar más, más puertas abiertas de dudas. Aquí ya abrió, exacto. Aquí lo importante es que en la entrevista con Luis Magaña ya abrió una posibilidad más y entonces nosotros vamos a dar un pasito más, un pasito más adelante, ¿no? En este mundo de especulaciones y de teorías. Exacto. Entonces, me parece que que fue un error esta entrevista. Bueno, al menos esa declaración. Ay, no, fue un gran logro para quien la hizo, porque mira. Ah, no, claro, para Luis Magaña, por supuesto. No, él la llevó. Él la llevó, él la llevó por ese camino, si la revisan, él la llevó por ese camino y ella contestó, esa es la realidad de las cosas. Ella era como completa la frase, ¿no? ¿Es coqueto o no es coqueto? ¿Te coqueteó o no te coqueto? Lo que pasa es que estamos hablando de de un médico, de una mujer profesional, de una mujer que ha estudiado, ¿no? Entonces, es como muy raro que la puedan envolver, ¿no? Ella tenía ganas de decirlo y después se arrepintió y por eso en la noche le dijo a Carlos Enrique, no, estoy yo, es que yo estoy muy lastimada y estoy muy afectada emocionalmente. Pues claro que está afectada emocionalmente porque nada de esto tendría que estar pasando. Y a ver, a ver César, si tú tienes a una nutrióloga y tienes a una celebridad, ¿quién es el que tiene que salir a dar explicaciones, la nutrióloga o la celebridad? La celebridad absolutamente porque es su medio, es el medio en el que al que él pertenece, pero lo que yo te decía la vez pasada es, como es una especulación, no hay nada, y estos chismes, escándalos, crisis, cuando suceden a veces, pues a veces es mejor quedarte caída y no darle la importancia, pero ahora yo creo que sí ya se tendría que pronunciar Jorge Salinas y ya no debió haber hablado. La pausa, la pausa, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, Reportrejo nos pregunta si Elisa Salinas prepara novela o lo que callamos las mujeres, hasta donde tengo entendido ambas cosas. Elisa Salinas está apuntalando el proyecto de los melodramas en Azteca y lo primero que están apuntalando es la nueva temporada de lo que callamos las mujeres, pero a la vez pues están trabajando ya otras ideas y otros proyectos, entonces ella es como la mano experta en ese sentido. También me escriben mucho sobre Laura allí, que si se despidió del programa, que si la van a extrañar, no se despidió del programa, sí dijo que la vamos a extrañar porque Laura allí se va a Argentina esta semana, la próxima semana no la vamos a ver en pantalla, son unas vacaciones que ya tenía programadas desde hace mucho en Argentina, acuérdense que ahora es verano, es como el verano de nosotros que nos vamos a la playa, bueno, su esposo es argentino, Nazareno, y entonces en enero o en diciembre a veces cuando se lo permite la producción, ella se va para allá porque hace mucho calor y se lleva a los niños a ver a los abuelos, entonces toda la próxima semana va a estar en Argentina visitando a los papás de Nazareno y ya después regresa Laura allí para que no se hagan chismes. Y si puso en sus redes, me van a extrañar, pero no porque se esté despidiendo el programa, sino porque se va unos pocos días de vacaciones, así que no sean liosos, por favor, se lo suplico. Voy contigo, Joel. Dime. Hablando de venga la alegría es que nos preguntan por el momento que ayer pasó en con el capi, no sé si viste eso del cuando Laura justamente fue a hacerle una celebración a una señora y la señora le cuenta un chismo y le dice yo voy por lugar de Flor Rubio, dijo la señora, les voy a contar. Ay, sí, qué barra. Y ella dijo que había visto al capi en una en una clínica de fertilidad y el capi dijo, pues contestó, ¿cómo se acabó de onda, no? O sea, como que no le gustó el comentario, pues. Sí, de hecho se hizo viral, o sea, como de el capi se enoja con Laura allí, que en realidad no fue Laura allí, en todo caso habría sido la señora, pero, pero sí, sí se vio raro, pero no sé ahí. ¿Quién era la señora? ¿Quién era la señora? Ay, Juelitos del público. Estamos entrenando una sección en donde los conductores van a la casa del público a pasar un rato y ahí la señora dijo que había visto al capi, pero no se enojaron, hoy hoy en la junta estaba capi desayunando en la sala de conductores y estaba Laura y sí vi que comentaron algo, pero no estaban enojados, ni mucho menos, se abrazaron, estaban bien, y el capi es el que al final del día hace bromas sobre todos, ¿no? Los, los, las bromas de sus compañeros, entonces tampoco se enoja, ¿eh? No lo vi, no lo vi para nada enojado. Yo creo que fue un momento tal vez de intimidad que, que lo tomó desprevenido y contestó, ¿no? Pero, pero que él estuviera enojado, yo no vi nada de eso y esta mañana estaban como si nada y platicando y, y bien, ¿eh? Se el, no, no es algo que haya crecido como tal, al contrario, se quiere, así que no, no hay problema tampoco por ahí. Yo quiero mucho a Laura, también. Eh, cuéntanos de Fernando Colunga, eh, Joelito. Sí, sí, Flor, porque desde ayer estoy viendo en diferentes espacios en redes sociales, pues este trascendido que indica la probabilidad de que Fernando Colunga regrese a Televisa, nada menos que como el protagonista de el maleficio, es decir, el encargado de dar vida a Enrique de Martino, eh, insisto, son trascendidos, me salta mucho porque yo recuerdo cuando Telemundo anuncia la contratación de Colunga, ellos mencionan que el contrato incluye la realización de tres proyectos, el primero de ellos, recordarán ustedes, era esta serie Valverde, que al final de cuentas la terminó haciendo Pedro Fernández, pero bueno, eso era el primero, eran tres proyectos, al final, al final, Fernando, hasta donde recuerdo, nada más ha hecho un proyecto para para Telemundo, que es esta serie que el año pasado se estrenó a través de Netflix, entonces eso me indica que le faltan dos, no sé si este trascendido sea real o no, no sé si el contrato de Fernando haya sido renegociado, pero sí me salta, no no me hace tanto sentido este trascendido, Flor. Pues no, sobre todo porque sabemos que a Fernando le dolió que le quitaran su exclusividad, ¿no? En Televisa, entonces, y él y él tiene cobijo amplio en Telemundo, entonces, para regresar a Televisa seguro tendría que ser a billetazos, y yo no sé si Televisa esté dispuesto a darle tanto billetazo cuando ya también han apretado un poco el cinturón, ¿no, Gabo? Pues yo creo que más bien donde quien paga más es quien manda, y Fernando, pues es un hombre que cobra bastante bien, la gente lo quiere en México, ahorita está de moda con Mariela del Barrio otra vez, que está teniendo mucho éxito, entonces, pues seguramente le viene muy bien, que por cierto, vi en Netflix que tiene un churro de película, asquerosa, asquerosa, pero así con muchas mayúsculas, asquerosa, ¿cómo se llama? Algo de la familia que secuestra, que él. Es una serie. Está horrible, está horrible el primer capítulo. El secreto de la familia greco se llama, es un referente. Precisamente. Una serie argentina. Pero mal hecha, mal dirigida, mal actuada, o sea, horrible. Ayer justo me chuteé tantito, unos veinte minutos y dije, ¿qué estoy viendo? Y aparte, ¿saben qué? No sé si les pasa, pero de repente como que te enganchas con las actuaciones de los actores que en televisión son mucho más, este, más falsas, ¿no? Entonces, de repente cuando los ves en Netflix, como si estuvieran actuando en las novelas, como que dices, mmm, como que no está tan chido. Porque es, cambia muy distinto, y más cuando son proyectos que aparentemente son más orgánicos a la hora de de actuar, ¿no? Más naturales, no tan sobreactuados, y Fernando está súper sobreactuado. La verdad es que no me gustó lo poco que vi, pero pues seguramente a Fernando las novelas le salen muy bonitas, la verdad, y pues es muy exitoso y querido. Y en México hace mucho que no lo vemos también, fue. Lo último fue Pasión y Poder, que también fue, por cierto, una producción de José Alberto Castro, que también estaba ahí Jorge Salinas, ¿recuerdas? Claro, pues fue su. Sí, ¿verdad? Y su. Claro. Su rival, Irina Baebera. Y eso fue hace ya como cuestión de. Seis años. Seis años, más o menos. Más o menos. Sí, sí. Y claro, Fernando es de las personalidades que siempre extrañas en la televisión, ¿no? En las telenovelas, para todos los que somos telenoveleros. ¿Cuántos años tendrá que no trabaja en México, Joel? ¿Qué? ¿Unos diez? No, no, no. No, 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 te digo, como unos seis años o siete. ¿Pero cuál dices que es la última? Pasión y poder. Pero tiene más tiempo esa novela, ¿no? No. No, no, no. Irina todavía, justo Irina estaba saliendo ahí, fue uno de sus primeros proyectos donde le daban importancia. A ver, voy a googlear en lo que platican tantito, pasión y poder. Pasión y poder, sí. Oye, de la serie. El último episodio. El último episodio fue el 10 de abril del dos mil dieciséis. Ajá. Siete años. Está por cumplir siete años, sí. Sí, sí. Ajá. Pues ya le extrañamos. ¿Qué decías, César? Sí. Ah, que de la serie esta, de donde sale justo Fernando Colunga, no es la mejor, no me parece tan catastrófica que sea tan mala, porque la historia al final del día es buena, creo que le salva a eso, pero sí, Fernando Colunga sí actúa muy, muy en telenovela, aunque obviamente se ve que hay un esfuerzo y un trabajo de no hacerlo tan así, y la caracterización que tiene, donde obviamente le elevaron la edad, porque es un padre de familia y tal, pero pues a mí no me pareció tan mala, pero porque me gusta mucho la historia de lo que pasó, porque vi la original, la original sin duda es mejor. A ver, César, Nati Nats, dice, ¿cuáles son las redes sociales de César? Me encanta. Ahí es tu tía. Estás arrasando, César, estás arrasando, como talía. Ay, por fin le dije al que me escuchara, y mira, por fin. Dale tus redes. Estoy como soy Romer, o en Twitter, Romer soy. Al revés. Romer soy. Ahí está. Ajá, Dicé, Fernando, que te siga. Fernando Colunga también hizo El Conde, que se terminó de grabar con Ana Brenda como protagonista. Ah, claro. Ahí van dos proyectos, le faltaría uno. Exacto, y no lo han sacado, ¿no? ¿Por qué Telemundo latará tanto proyecto? Yo creo que son muy adelantados, ¿no? Me imagino que el trabajo de postproducción, supongo yo, debe ser muy minucioso, y bueno, pues van planeando con mucho tiempo de anticipación. Sí, porque además contratan a los meros, meros pecateros, ¿no? O sea, sí realmente hacen unos contratazos a los actores que son súper buenos por acá. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto de Fernando Colunga. Televisa también ya tiene a sus contratados, eso es otro punto que no contamos, ¿eh? Ya tiene a los que les da contrato de exclusividad, son a los que les da trabajo. Por una cuestión administrativa, por eso se rotan tanto Sebastián Rull y no sé quién. O sea, los mismos siempre. Davidcito Cepeda, Andrés Palacios, Pacerrón. Exacto. Bueno, podrían ampliar la cartera de actores para que veamos gente nueva, caras nuevas. Como que se decidieron por algunos, ¿no? Y son a los que al final... Pero como que son malinchistas, porque por ejemplo este productor que hizo la novela donde hay puros nuevos, me acuerdo que... Este, Carlos, don Carlos Moreno. Exacto, apostó por Chavitos que son buenos, porque creo que los tres son buenos actores. Y como que la gente decía, no, pero es que no son famosos. Pues no son famosos, son actores. Sí, pero no puedes tirar la toalla luego, ¿no? Tendrías también que hacer tal vez un focus loop o algo previo y después lanzarlos, pero también darles más oportunidad, porque si no, ¿cómo? Con un solo proyecto. Claro, soy Tim Miley Cyrus. Me gusta más esta forma de poder al amor. Mucho mejor. Sí, buenísimo, gracias. Sí. Me encanta, soy Tim Miley. Pero bueno, vámonos con Andrés Puentes. Ya estamos en la recta final, Joel. Les tengo una bomba de la doctora y Jorge Salinas. Ahorita se la pongo porque la acabo de encontrar en TikTok. Pero cuéntame de Andrés Puentes primero. Sí, fíjense que, pues explorando un poquito las redes de Andrés Puentes, me doy cuenta que ha estado subiendo videos. En uno de ellos, que subió hace muy poquito, habla de este trascendido desde hace mucho tiempo respecto a un romance entre Sergio Andrade y Lucero. Evidentemente, cuando Lucero era una niñita, cuando apenas empezaba. Según Andrés Puentes, la propia Lucero León, es decir, la madre de Lucero, le contó, le confirmó que sí hubo romance. Y que de no ser por Toño, el hermano menor de Lucero, que escuchó cuando Sergio Andrade le habla por teléfono a la entonces Lucerito y le dice prepara todo porque ahorita voy por ti y nos vamos a escapar. Toño lo escucha y le cuenta a su mamá y entonces como Doña Lucero tenía un familiar en la policía judicial, pues se los manda a Sergio Andrade y es así como evitan, evitan pues que la situación pase a mayores, ¿no? Y bueno, Lucero se queda en casa finalmente. Lucero ahí era una chiquita de no sé si 13, 12 años, según palabras de Andrés Puentes. Y bueno, pasan 10 años aproximadamente y según Andrés Puentes, esto se lo cuenta la propia Lucero. ¿Recuerdan ustedes que los padres de Lucero se divorcian? Y bueno, el papá que en paz descanse empieza a salir con chicas, en una de esas sale con una chica de 22 años de edad y la chica le pide al papá de Lucero ir a Cuernavaca, pero que los acompañe la propia Lucero. Bueno, pues Lucero acepta, llegan a una casa en Cuernavaca, la chica dice sentirse mal, le pide a su novio, es decir, al padre de Lucero ir por un medicamento, se quedan solas y entonces la chica le dice a Lucero que a dos cuadras de esa casa está Sergio Andrade y que la quiere ver. Y entonces según palabras de Andrés Puentes, Lucero se sintió aterrorizada, que relata que esa noche Lucero no pudo dormir y bueno, mira, es muy breve, te lo estoy contando así súper resumido porque Andrés lo cuenta probablemente un poco más detallado y eso sí con muchas groserías, por eso no les pude poner el audio. Pero bueno, Andrés Puentes está destapando supuestas acercamientos entre Sergio Andrade y Lucero, intentos de acercamiento de Sergio Andrade hacia Lucero. Cuando uno nace en la controversia, muere en la controversia, ¿no? Andrés Puentes hace mucho que no sabíamos de él y regresa con controversia, ¿no? Sí, 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 así es, regresa con todo y nos dice de hecho que los periodistas, que eso va para los periodistas, ¿no? Para que le sigan la pista. Usa otras palabras, pero bueno. Ajá. Oigan, a la que le estoy siguiendo la pista es a la doctora nutrióloga porque les decía hace ratito que yo no escuché la entrevista completa de Luis Magaña porque la empecé a escuchar esta mañana antes de entrar a Venga la Alegría, pero ahorita que estoy monitoreando TikTok en el corte comercial, encuentro que la doctora sí reconoció que Jorge Salinas la besó. La pregunta justamente que tú me estabas haciendo, Joel. Sí. Entonces, para que yo no invente, les estoy pasando este fragmentito de TikTok. Algún usuario tomó parte de la entrevista. Ingeniero, tú dime si estás listo. Y escuchamos directamente a la doctora. Escuchen esto, por favor. Gracias. Pues sí, sí recibí un beso y sí me sentí un poco pues como sacada de onda, pero pues siento que como que para él era, digamos, hasta cierto punto normal, porque pues él me dijo, hay paparazzis aquí, este, y pues no sé, o sea, como que para él era. Y la pregunta importante, una cosa es, me besó y me sorprendí, y otra cosa es, me besó, me gustó, y le respondí el beso. ¿Cómo ven? Ay, no me dejes, no, si yo quería esta respuesta. Me dejó en misterio, así. Ahorita voy a ir corriendo el canal de misma caña. Así o más emproblemado Jorge Salinas y la nutrióloga esta. No, bueno Entiéndeme que soltó el chal y el chisme A todo lo que da No me vas a decir que él la besó La que lo está tomando del cuello es ella Sí, exacto Pero además Ella lo está contando Como No sé, no quiero Hacer suposiciones y todo Es un audio, ahorita voy a ver el TikTok Pero lo está contando Hasta como de Y me besó Entonces como tal No es tampoco que exista una infidelidad A ver, me refiero a infidelidad De que ya hay una relación como tal Sentimental Porque relación médico-paciente Existe obviamente Pero ponen ahí Como de Es infiel y tal Y lo que hablaba la otra vez Gabo El tema de que Jorge Salinas Pues de pronto es muy Touch, muy de tocar, muy de besar y tal Sin justificarlo Porque no estuve ahí Y no sé qué pasó Pero Como tal No es como de Y nos besamos Amorosamente En el estacionamiento Pues tampoco O sea, no lo está diciendo Aunque quiero seguir Escuchando esta entrevista Sí, porque tiene todo el morbo del mundo Pero ella también ya sabía Todo lo que iba a declarar Y ella tiene la intención De que se sepa Sí, exacto Y ella Hay una intención Está actuando fuera de toda congruencia ¿No? De lo que hemos visto en esta semana Y entonces genera muchas sospechas Y genera Genera muchas dudas Con respecto a su A sus intenciones Honestamente Con todo respeto para la doctora ¿No? Porque es una mujer Hasta donde sabemos preparada Es una mujer que ejerce su profesión Y entonces no No ha lugar a este tipo de equivocaciones Esto está Fría Y perfectamente Calculado Mal asesorado Y mal pensado ¿No? Porque ella Trataba de pasar Como desapercibida Y como que Aquí nada pasó Y después Algo sucedió Que se está decidiendo Hablar Joel De esta manera Sí Y justamente Ese es el punto Más interesante De todo esto Me parece ¿Por qué Está actuando de esta manera? ¿No? Y por qué De pronto Bueno De pasar a un comunicado Donde dice Que la relación Es profesional A una entrevista Primera Donde se niega A confirmar O desmentir el beso Y ahora A una segunda entrevista Donde sí confirma el beso ¿Qué es lo que ocurrió? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que no sabemos ¿No? Porque primero Sigue calladito Además Sí Yo creo que ahí Hay una Una serie de conversaciones Entre Jorge Y ella Que nosotros Desconocemos Y que han ido Cambiando El curso De su versión Del día De la publicación De la revista Al día De ayer Ayer en la noche Que vio esta entrevista Así Así de sencillo Y es una Es una lástima Sobre todo Por la familia Que ha logrado Construir Jorge Salinas Y por Elizabeth Y por los niños De verdad ¿Qué les aconsejaría César Para resolver esto Rapidísimo? Pues yo creo que El tema es prudencia Justamente que ella También O sea Por ella Por su profesión Por su imagen Tener prudencia En lo que está Declarando Parar O sea Parar Y tratar de arreglarlo Internamente Con Jorge Salinas Y llegar a un acuerdo De cómo Cómo ponerle fin A este tema No sé cuáles sean Las posturas De cada uno Pero creo que Debe haber prudencia Eso es lo principal Y que den Un 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 mensaje Contundente Pero en acuerdo De los dos Porque se están Afectando Las imágenes Juntos No revueltos Juntos No revueltos Cada quien Por su parte Pero es que Ella ya que dice César Ya lo dijo todo Y tiene ganas Y sabes que Es lo peor Que tiene ganas De que se sepa Tiene ganas De decir Pero le va a afectar A su imagen Sin duda Como nutrióloga Eso es lo que voy Ya le afectó ¿No? O sea ¿Quién va a ir Con la nutrióloga? ¿Nadie? Sí, no Nadie Pues bueno Qué pena Todo lo que pasa Tengo que ver Esa entrevista La seguimos comentando El lunes Porque seguramente Hay más aristas Interesantes Que comentar Lo que pasa Es que pues Es larguita Y entonces No me dio tiempo De revisarla Pero lo hacemos Y la comentamos El lunes Si les parece Con esto Estamos despidiendo Nuestra semana Agradecemos mucho La presencia De nuestro público Que nos acompaña Todos los días Y yo personalmente A ustedes Gracias querido César Gracias Flor Gracias Joel Gracias a todos Inge Pues que tengan Buen fin de semana A darle Por favor Llámale A Jorge Salinas Es una ayudadita Tú ya no la entiendas Por favor Gracias Joel Un abrazo Un abrazo Para todos Y gran fin de semana Gracias a Gabo Que se fue un poco antes Por una asignación De trabajo Nosotros estamos Con ustedes En el fin de semana Con nuestro programa Fórmula Dominical Búsquenos En nuestros diferentes Horarios Canales Y también por supuesto En Telefórmula Y regresamos aquí A través de la radio A las 3 de la tarde El próximo lunes Con muchas Pero muchas más Sorpresas También venga la alegría 8.55 El lunes Nos vemos Muchas sorpresas También Gracias al ingeniero Iván En los controles De Grupo Fórmula Se quedan Con Verónica Martínez Que tengan Un fin de semana Espectacular Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx De Grupo Fórmula De Grupo Fórmula De Grupo Fórmula